Y dijo que eran un montón de currículos. 50, viejo. Pues bueno, los revisaron en tiempo récord porque hoy tempranito. ¿De qué hora más o menos fue eso? A las... A la mañana. Sí, a las... No, ahora sí. No, fue después del muerto. A las 11, 12 del mediodía. ¿2 de la tarde? Sí, no, ya fue en la tarde. Sí. Empezando la tarde, Daniel Messina, nuevo técnico de aire. Vuelve. Humo blanco. Vuelve, Messina. Yo recuerdo que se lo preguntaba fuera del aire, le tiraba varios nombres y le pregunté por Daniel Messina. No, me dijo que no tampoco. Pero sí, le tiré varios nombres. Y vuelve el técnico que lo llevó a disputar una final contra Metapan del Zarco. Mira, yo te apuesto que después de que perdieron esa final contra el Isidro Metapan del Zarco, el Universo Aguilucho dijo que no servía, que no, que no es como es posible, porque cada derrota del Universo Aguilucho se vuelve extremo. No, pero este entrenador no se fue con su imagen tan erosionada. Ayer estuvo en la apertura de 2014, tenía contratos por un año, llevó al Águila a la final, la perdió con Metapan en penaltis. Y cuando estaba por comenzar la pretemporada, dice, me tengo que ir, tengo una emergencia familiar, y se fue. No regresó. ¿Y fue a trabajar con la inferioridad de algún equipo argentina? No, no, yo entiendo que parecía que era una cuestión, espero no equivocarme, pero parecía que era la enfermedad de algún familiar que le exigía trabajar en Argentina. Por eso, estar cerca de él allá en Argentina. Bueno, es que decirlo, le envío un saludo a mi colega y amigo Samuel Martel. Samuel hace... Hace 10 días, más o menos, puede que sea menos, me compartió que Metina andaba en el ambiente. A él le dije, me parece extraño, porque si algo ha hecho la directiva de Águila es reiteradamente decir que van a muerte con... Romero. Con Romero. Yo creo que o vos, o vos, pero uno de ustedes dos estaba conmigo cuando esa plática tuvo lugar. Hace fue hace varias semanas. A mí me pareció extraño, pero bueno, ahora que leí las noticias de inmediato dije... Samuel Martel. Este Samuel tiene oídos no sé dónde. Pero bueno, ahí está, Daniel Mecina. Solo el tiempo. Solo el tiempo dirá realmente si el timing es el correcto de la capacidad de Mecina, al menos yo no dudo, pero eso es un técnico serio. Y aparte que tengo una... Pero eso sí, vea, que no esperen que ven el tipo a hacer magia, creo que viene lunes o martes. Competitivamente este torneo para Águila está muy, muy... Muy cuesta arriba. Difícil. A ver, pero tiene la ventaja de que conoce el medio ya. Es un técnico que trabajó aquí en el fútbol saboreño. ¿2014 fue? Sí, apertura 2014. Apertura 2014, es decir, sabe cómo se mueve Águila, sabe los equipos de Liga Mayor que van a andar peleando. ¿Cómo era ese Águila? ¿Te acuerdas cómo jugaba ese Águila? Ese Águila era un equipo... Hilberto Baire, ese era el conductor del mediocampo. Sí, Pedro Romero está. Pero era, digamos... Baire mete el gol del empate en ese final. En extremos. Él le jugó al contragolpe cuando Águila inocentemente trató de llevar la iniciativa hacia el ataque. Es un técnico al que le gusta tener la pelota. Oscar Serena está... No recuerdo si estaba en ese Águila. Creo que sí, creo que estaba Serena. Sí, pero si hay algo que me hablaron muy bien de este técnico es que así genera proyecto, no solamente para el equipo mayor, sino que para toda la estructura del club deportivo Águila, que imagino es lo que anda buscando Alex Mengibar y nos explicaba ayer el presidente de Águila. Mira, pero de los cinco o seis técnicos sudamericanos que ha tenido el Águila en los últimos siete años, Casanova, Maldés, Bambestiti, todo lo que... Ya de Jairo Hurtado, estos sudamericanos, es el único que no se ha ido peleando con una directiva. Cierto. Este Mesina, digamos. Más recuerdo que a la directiva de los Arietas les dolió mucho que se fuera a Mesina, porque le tenían mucha fe. Después le apostaron a Rodelí Valdez, y no, tampoco lo funcionó. Bueno, pues ahí está. Ya el tiempo se encargará de decirnos cómo va Club Deportivo Águila. Hacemos una pausa. Al volver goles del fútbol internacional, le hablaremos de...